de la ciudad de Monterrey. Tragedia en el norte de México, al menos nueve muertos, 81 heridos dejó el colapso de este escenario durante un acto de campaña en el que participaba el candidato a la presidencia por el partido centro izquierda Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez. La ráfaga de viento y las intensas lluvias debilitaron la estructura. El hecho ocurrió en la localidad de San Pedro Garza, en la zona metropolitana de la ciudad de Monterrey, en el estado de Nuevo León. Los actos proselitistas del partido fueron suspendidos por un cierre de campaña en San Pedro Garza, Nuevo León, terminó en tragedia. Mientras Lorena Canabati, candidata a la alcaldía de esa localidad por el Movimiento Ciudadano, el candidato presidencial Jorge Álvarez Maynes y otros aspirantes a senadurías y diputaciones estaban en tarima. Las torres que sostenían el templete se desplomaron luego de los intensos vientos, en una noche donde se registraron tormentas eléctricas y una intensa lluvia. Una pantalla gigante también colapsó sobre la plataforma. Inmediatamente todos corrieron para ponerse a salvo, pero decenas de los asistentes no lograron salir ilesos del incidente. De los 121 pacientes hay nueve fallecidos. del resto continúan 27 hospitalizados. Quiere decir que el resto ya fueron dados de alta y ya están en sus domicilios. Las impactantes imágenes difundidas en redes sociales muestran la magnitud del colapso que generó caos y pánico. Los rescatistas evacuaron a los lesionados que quedaron atrapados. Tras el accidente, Movimiento Ciudadano canceló todos los actos de campaña de este jueves a sólo 10 días para las elecciones generales. Desde la Comisión Operativa Nacional informamos que nuestro candidato presidencial y o personas candidatas en Nuevo León suspenderán sus actividades el día de mañana. Previo al aparatoso momento, un intérprete de lenguaje de señas, así como varios técnicos de sonido alistaban los equipos para que la agrupación Bronco se subiera al escenario a cerrar con broche de oro el evento. Y la Fiscalía de México pues recaba evidencias para determinar qué pudo ocurrir con el colapso de la tarima en el que se desarrollaba este acto de la campaña del partido Movimiento Ciudadano. Vamos al lugar de la noticia donde ocurrió esta tragedia. Allí se encuentra nuestra periodista Karina Garza Ochoa. Karina, muy buenas tardes. Adelante con tu informe. Muy buenas tardes. Me encuentro en estos momentos en el campo de base vol donde ayer por la noche lamentablemente nueve personas murieron al colapsar el escenario donde se llevaba a cabo un evento de cierre de campaña del candidato presidencial Jorge Álvarez Maínez por el partido Movimiento Ciudadano. Esta mañana las autoridades del estado de Nuevo León han actualizado las cifras de lesionados y según el último reporte ascendieron de 70 a 121 personas que resultaron con algún tipo de lesión o fractura tras encontrarse en este evento masivo en el que estaba a punto de presentarse un reconocido grupo musical. De este caso, hasta el momento la cifra de personas fallecidas se mantiene en nueve, entre ellas un pequeño de apenas 11 años de edad, del cual se ha informado su madre se encuentra lesionada y gravemente reportada en uno de los hospitales de esta localidad, hasta el momento se ha informado que continúan 27 personas hospitalizadas y las autoridades ya han señalado que implementarán una serie de operativos para darles apoyos sociales a las víctimas, así también como brigadas y módulos de atención. Las principales lesiones que presentan estas personas son contusiones en la cabeza, en las piernas, en los tobillos, porque les cayeron encima estas estructuras cuando se encontraban justamente en el momento de uno de los discursos. A mi espalda se encuentra el escenario, se encuentran elementos de la Fiscalía de Justicia de Nuevo León realizando ya los peritajes, levantando evidencias y también ya se ha abierto una carpeta de investigación. Esto se registró ayer por la noche cuando una ráfaga de viento tumbó de manera intempestiva en tan solo unos segundos el escenario que cayó encima de las personas. Continuaremos reportando desde este lugar y atentos a los avances de las investigaciones, así mismo como del estado de salud de las personas que han resultado heridas. Este es mi reporte desde México para NTN24. Karina Garza Uchoa, muy buenas tardes. Gracias. Gracias.